¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mía Nami, bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Y en este video vamos a hacer este look de maquillaje de ojos con productos que tengo en el desafío del mes de diciembre. Así que vamos a ver juntos el paso a paso de este maquillaje. Y bueno, ya voy a empezar con la aplicación de los productos que tengo este mes en el desafío. Bueno, las cejas ya las hice porque no tengo producto en el desafío que sea de cejas. Voy a aplicar este corrector de la línea Fases. Lo tengo en el tono claro 22 como prebase para mis sombras. Lo voy a agitar un poquito porque con el calor a veces lo que hace es hacerse como un liquidito ahí, dos fases. Entonces lo voy a agitar un poquito y lo voy a aplicar muy poquita cantidad. Es así, bien clarito. Y ven que está como derretido de tanto calor que hace. Es terrible el calor. Mucho, mucho, mucho. Así que voy a aplicar un poquito solamente ahí para prebase de sombras. Este corrector me gusta para eso, para prebase de sombras o muy poquito en realidad para usarlo como corrector. No me gusta mucho como para aplicarlo en todo el rostro o en alguna parte específica porque es un poquito seco. Entonces para la parte de abajo de mis ojos no me gusta demasiado. Sí, como prebase para sombras puede servir porque al ser un producto seco y mis párpados brazos, ahí hace como un contraste y sirve. Una vez que apliqué esa poquita cantidad, muy muy poquita, después voy a ver si necesito otra vez pasar la esponja para evitar que se me hagan algunos pliegues. Pero ahí está. Listo, una vez que yo coloqué el corrector en poquita cantidad y con la esponja bastante humedecida. Les diría que está en vez de húmeda mojada hoy porque hace falta tener bastante hidratado todo. Entonces las esponjas se secan rapidísimo. Entonces traté de que estén bien húmedas. Esta, miren, ya está un poquito rota ahí pero le falta, le falta un poquito como para descartarla. Es una esponja, si no me equivoco, de la marca Nor Alasawi, creo que es el nombre. Son muy buenas. Lo único que hacen es que absorben demasiado producto pero son buenas. Bien, una vez que apliqué el corrector voy a sellarlo rápidamente. Y lo voy a sellar con el polvo que voy a usar para el rostro también, que es un polvo compacto de la línea fase. Si no me equivoco también, sí, en el tono claro 20, pero yo lo tengo en el repuesto. No tengo el envase donde va. Tenemos directamente el repuesto. Así que voy a tomar una brochita y rápidamente voy a aplicar un poquito de este polvo para sellar el corrector. A ver si necesito pasar de nuevo la esponjita. A veces se necesita pasar de nuevo la esponja porque se hacen pliegues. Sobre todo en mis párpados que son párpados ya con la piel madura, con algunas arruguitas, bastantes. Entonces lo que hago es sellar para que no se sigan haciendo pliegues. A no ser por algo específico, siempre sello en la prebase de sombras. Pero con muy poquita cantidad de productos. Así no altero el color ni nada de las sombras que me voy a poner después. Como son sombras cremosas, entonces tampoco quiero aplicar demasiado polvo para que no se haga después una pasta. Bien, vamos a aplicar ahora rápido un delineador. Yo voy a usar un delineador negro. Voy a empezar por el delineado el día de hoy. Y en este desafío tengo dos delineadores. Tengo este que es un plumón de la línea 1. Pero la verdad últimamente está funcionando no muy bien. Así que lo vamos a dejar ahí de lado. Después quizás lo usamos, no sé. Pero voy a usar este que es un lápiz de la línea Acuarela. Ustedes, esto no es un tutorial de maquillaje ni nada. Sino que es para mostrarles cómo actúan algunos productos que yo tengo en este mes. En el desafío. Para los que no me siguen o hace rato que no pasan por el canal. O que no conocen más o menos la temática de estos desafíos mensuales. Hacemos desafíos usando una sola marca por mes. Este desafío. Uy. Y se acaba de caer un cachito del delineador. Y a veces me pasa que cuando se me rompen los delineadores. Después termino manchando todo con los pedacitos del delineador que cayeron. Como les iba diciendo. Hacemos delineados. No. Hacemos desafíos. ¿Y ven cómo se cae a cachitos? ¿Saben por qué? Porque hace muchísimo calor. Hacemos desafíos mensuales. Usando una misma marca. Usando un mismo tipo de productos. Hicimos un desafío hace un par de meses. Donde usamos ácido hialurónico. Todo lo que yo tenía de mi colección de maquillaje. De skin care y todo. Que tenía ácido hialurónico en su composición. Ahí lo pusimos a prueba. Y este mes le toca el turno a Natura. Y como en realidad no es un tutorial de maquillaje. Sino que es una demostración de los productos que tenemos en el desafío. Voy a hacer así. Un delineado normal. Con una colita. Así. Tengo una pestaña en casa en la nariz. Vamos a aplicar así. Rápido. Este delineador. Puede ser cualquiera el que ustedes tengan en casa. Un delineador negro. Puede ser marrón oscuro. Con el que ustedes se sientan más cómodos. Y vamos a hacer este delineado. Ustedes pueden hacerlo así. Una colita como estoy haciendo yo. O no. El delineado que ustedes quieran. Así que vamos a hacerlo. Muy rápido. Listo. Una vez que hice este delineado. Yo lo hice bastante gruesito. Porque quiero que se quede ahí. Pero ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. Voy a tomar una brocha de lengüita de gato. Pero esta que es un poquito más chiquita que las habituales. Y con eso voy a pasar. O voy a aplicar en realidad. Este. Esta sombra que tengo. Es una sombra en crema. Es bastante viejita. Yo lo que voy a hacerlo es. Ponerlo en el dorso de mi mano. Una cantidad. Ahí. Como para ir trabajándola. Después si necesito aplico un poco más. Este era de la línea acuarela. Una línea que no está más. En el tono marsala. Ustedes pueden hacerlo con alguna sombra del mismo color. Que tengan. Puede ser también líquida. En crema. O compacta. ¿Por qué no? Y vamos a aplicarla. Yo lo voy a hacer en el párpado móvil. Voy a aplicar un poquito. Y lo tomo así. Y voy a ir aplicando. Es una sombra muy linda. Pero que hay que trabajarla rapidísimo. Porque seca súper, súper rápido. Así que la voy a poner en todo el párpado móvil. Y después. Vamos a aplicar algo más. Pero. En principio vamos a poner en todo el párpado móvil. De esta forma. Tapecitos. Y tomando un poquito de acá. Y rápido, rápido. Porque seca rápido. Y una vez que secó. Ya no lo podemos mover más. Es una sombra de esas que. No son para difuminar. Son para aplicar. Y listo. Se puede quizás difuminar un poquito. Pero. Si lo hacemos. Muy rápidamente. Sin pensar demasiado. O sin tomarnos el tiempo. Como para pensarlo. Esa es la realidad. Porque. Es súper rápido. Como se. Se seca esta sombra. Así que me voy a apurar. La voy a aplicar. Y después quizás lo que hago. Es hacer una especie de difuminado. Pero con algo más. Esto simplemente es. Aplicarlo. Ya está. En este costadizo. Que fue la primero. Ya está seco. Así que. Lo voy a súper apurar. Me voy a ayudar de la paleta. Naked Heat. Y voy a usar este color. Este de acá. Para difuminar un poquito. Los bordes de esta sombra. Voy a tomar un pincelito. Así de difuminar. Y con esta sombra. Que es esta. Le vuelvo a mostrar. Esta que es. Muy muy parecido. Al tono de la sombra. De Natura. Voy a difuminar los bordes. Para que. Quede como un poquito más bonito. Vamos a. Empezar a difuminar. Pero muy muy pegadito. A la sombra. No voy a irme mucho más arriba. Voy a difuminar. Y ven que es casi exacto. Al tono de la sombra. Solo que no voy a aplicar demasiado. Un poquito. Solamente acá en la esquina. Voy a aplicar más color. Pero después para adentro. Voy a difuminar. Solamente con lo que me queda. En la brocha. Con las pestañas ya arqueadas. Voy a aplicar esta máscara. Que es de la línea Fases. Tengo también. Una de la línea Acuarela. Pero esta. Que es de la línea Fases. Ustedes. Todavía la pueden encontrar. En el catálogo. Así que la voy a aplicar. Para que ustedes la vean. Como actúa. La verdad que. Me gusta como. Me deja las pestañas. Bastante. Me mantiene bastante el arqueado. Que eso es lo que. A mí me gusta. Voy a colocar así. Una capa. Solamente. Como para que. Se me mantenga el arqueado. Voy a arquear del otro lado. También voy a aplicar. Una capa. Y después voy a poner. Dos. Tres. Ustedes van. Viendo. Cuántas capas. Es necesario. Para que sus pestañas. Queden bien. A mí me gustan. Que queden arqueadas. Que queden bien. Tupidas. Así. Parecido a. Unas pestañas postizas. Pero. Voy viendo. Cuánta cantidad. Puedo poner. Ya cuando veo. Que se hacen grumitos. Y ya aparecen. Batas de araña. Ahí. Paro. Quizás. Puedo aplicar. Dos. O tres. Capas. Nada más. Así que bueno. Tengo ya una. Voy a aplicar. Dos. Capas de pestañas. De máscara de pestañas. Y ahora. Voy a continuar. Con el rostro. Y ahora. Me voy a aplicar. Esta prebase de maquillaje. Que es un. Neutralizador de tonos. Vamos a ponernos. Un poquito. Acá. Un poquito. Cantidad. Últimamente. No. No aplico. Exceso. De nada. De nada. De ninguna cosa. Porque hace tanto calor. Yo. Disfruto más de en realidad. Maquillarme en. En invierno. Pero. Quería. Mostrarles. Esta. Este maquillaje. Últimamente. No hago tantos. Tutoriales. De maquillaje. Más cuando hace calor. Porque me derrito. Esa es la realidad. Pero quería. Mostrarles. Cómo actúan. Algunos de estos. Maquillajes. De la marca. Natura. Estas sombras. Es una pena. Que ya no. Estén más. En el catálogo. Pero. Está muy buena. Estaba. Muy buena. Y yo. Tengo. Solamente dos. Tengo esta. Que es el tono Marsala. El que me acabé de aplicar ahora. Y tengo otra. Que es en el tono nude. Que ahora. La vamos a utilizar. Seguramente. Y creo que puse. Demasiada cantidad de prebase. Pero. Ven como. Más o menos. Ven como tapó. Que yo tenía unas manchitas por acá. La verdad que está bueno. No tapa todo. Todo. Ni neutraliza. Todo. Absolutamente. Pero. Ven que es una diferencia. Lo que hizo en mi rostro. Así que voy a difuminar. Un poquito más esto. Me gusta hacerlo con los dedos. Ustedes lo pueden hacer también con esponja. Lo he hecho varias veces. O con brocha. También pueden aplicar. Sobre todo. Este tipo. De primers. Que tiene un colorcito. Entonces. Lo pueden aplicar. Como si fuera. Que están aplicando una base. Bueno. Así lo pueden aplicar también. Así que. Vamos a terminar. De difuminar esto. Porque ustedes saben que. Esto solamente es demostración de los productos. No es en sí un tutorial. Así que. Todo vamos a tratar de hacerlo. Lo más rápido posible. Como base de maquillaje. No tengo. De la marca Natura. Me apliqué esta de la marca Vogue. Que es la. Efecto Total 6. Y la tengo en el tono trigo. Esta base me parece divina. No sé. No estoy segura. Si yo encuentro alguna información. Sobre esta base. Mientras esté editando este video. Se los voy a aclarar por acá. Por. Por acá. Por un zócalo. O por una imagen o algo. No sé si todavía sigue a la venta. Pero es divina. Es una base que me encanta. Ojalá. Ojalá que siga a la venta todavía. Porque me gusta muchísimo. Se difumina súper lindo. Ven qué lindo que deja el rostro. La verdad que me encanta. Voy a poner solamente. Un poquito. Del corrector. De la marca Natura. Porque este. Es como les decía. Este corrector. No me gusta como corrector. Justamente. Lo utilizo. Muy poquito. Como prebase. De maquillaje de sombras. Pero no como el corrector. Ven. Apenas un poquito. Como para que ustedes la vean. Porque. Lo que hace esta. Base de maquillaje. O este. Este corrector. Perdón. Es resecarme un poquito la zona. Entonces. Lo que hago. Es ponerlo. Ponerlo. Pero muy. Muy poquitito. Muy poca cantidad. Con la. Esponjita. Bastante. Humedecida. Eso creo que ayuda también. A. A que las cosas. No. No sequen demasiado. Ven muy. Muy poquito. Y ya inmediatamente. Cambió. La textura de mi piel. O la. La forma en que siento. A mi piel. Y acá. Creo. Que me acaba de caer. Un poquitito. Del corrector. Arriba de la sombra. Inmediatamente. Lo que hace. Es secarme. Ustedes no lo ven. Obviamente. Muy. Muy. Muy claro. Pero. Inmediatamente. Seca. La zona. Así que. Sí. Me sirve como. Prebase para mis sombras. Porque al tener. El párpado graso. Me sirve un poquito. Para neutralizar. Esa grasita. Del párpado. Pero en la parte. De abajo de mi. Acá. En la ojera. La verdad. Que esa sensación. De sequedad. No me interesa. Y esto es lo que da. Esta. Este. Este corrector. Es otra fórmula. Supongo. Cuando. Tuve. Este es el tercer envase. Que tengo. De este corrector. Y las dos primeras veces. Que lo tuve. Me encantó. La primera vez. Me encantó. Me gustó muchísimo. Era cuando venía. En el envase. Transparente. Después. Lo tuve. Por segunda vez. Y vino raro. Vino raro. Como. La fórmula cortada. Por un lado. Un líquido. Grasosito. Y por el otro lado. El producto en sí. Lo tuve que descartar. Y ahora. Me lo volví a comprar. Hace un tiempo. Y vino con una fórmula. Otro envase. Vino con el envase oscuro. Así como viene. Hace un tiempo. Y vino con una fórmula. Bastante sequita. Entonces. No. No me agrada demasiado. Y ustedes. No lo ven. No lo ven. Seguramente. Pero si. La zona está. Rara. Está seca. Ok. Bien. Una vez que apliqué. Esto. Voy a sellar todo. Con el polvo que usé. Al principio. Que es este. Y lo voy a hacer rápido. También. Muy poquito. No pongo demasiado polvo. Y lo voy a hacer con esta brocha. Que me encanta. De la marca. Millanel. Voy a poner muy poquita cantidad. Y lo tomé así. Muy poquito. Y voy a sellar muy muy rápido. Todo. Muy poquita cantidad de polvo. En esta zona. Que les decía. Que se me reseca. Más vale. En la zona más grasita. O con más grasa. No más grasita. Con más grasa que tengo. Que es la zona T. Pero después. La zona de abajo de los ojos. No. Bueno. Hace muy muy poquito. Ahí está. Con esta cantidad. Es suficiente. Como para sellar. El maquillaje. Voy a terminar. De aplicar. Las cosas. Que son para el rostro. Porque no tengo. De la marca Natura. Y después. Vamos a volver. Porque voy a aplicar. Un delineador. Y tengo acá. Y un lápiz. Labial. Así que. Termino el rostro. Porque no tengo nada más. De Natura. Y seguimos. Con la aplicación. De los siguientes productos. Y una vez que ya hice el rostro. Con otros productos. Que no son de la marca Natura. Voy a hacer los labios. Y tengo dos productos para labios. Y los dos son delineadores. En realidad. Este es un jumbo. Un labial en jumbo. Que sirve para delineador. Y este es directamente un delineador. Pero creo que si pongo este. Que es tono fucsia. Vamos a tener demasiado cargado el rostro. Así que vamos a poner este. Que es un nude. Un rosado nude. En realidad. Ahí está el color. Este es de la línea Faces. También. Y vamos a aplicarlo. Vamos a. Uy. Tomar un poquito. Tengo algo ahí. Que me está molestando. Que me parece que es un pedacito. Del delineador negro. De ojos. Y lo vamos a aplicar. Con esa técnica. De aplicarlo. Colocarlo. Un poquito más. Afuera. De los labios. ¿De acuerdo? En esa técnica. Que aprendimos. Que está. Viral en TikTok. Bueno. Vamos a hacer eso. El día de hoy. Y ya apliqué el labial. Y la verdad. Te juro. Que no puedo entender. Que haya gente que le encante el verano. Yo entiendo. Si estar en la playa. Si estar en la pileta. Que se yo. Pero la verdad. Que estar trabajando. Yo. Me derrito. Literal. Así que. Sí. Se derritió totalmente. El lápiz labial. También. Igualmente. Como pasó con el delineador de ojos. Pasó con el delineador de labios. Derritió. Me costó un montón colocarlo. Y quise hacer la técnica esa. De delinearme por. Fuera de los labios. Y no sé si quedó muy bien. Yo creo que quedó lindo. Porque se ve lindo en cámara. Pero en persona. No saben lo que está costando. Últimamente. Hacer los maquillajes con semejante calor. Y eso que todavía no estamos en verano. Bien. Vamos a continuar. Solamente vamos a poner un toquecito. De color en el lagrimal. Que no pusimos nada de brillo. Y voy a poner este. Que es un. Una sombra en crema también. Y esta es en el tono nude. De la línea acuarela. Y como siempre les digo. Qué pena. Que esta línea no está más. Y voy a tomar este pincelito. Muy muy chiquitito. Porque voy a tomar un poquito. Acá en la mano. De este color. Que es el color nude. Como les decía. Ahí está. Muy poquita cantidad. Y lo voy a tomar así. Con este pincelito. Así como calentándolo un poquito. Que no hace falta en realidad. Porque se derrite todo solo. Pero voy a tomar una pequeña cantidad. Y lo voy a poner en el lagrimal. Obviamente que con semejante calor. Como les digo. Un maquillaje hecho con productos en crema. No creo que dure mucho. Pero es para que ustedes lo vean en acción. Está bonito. Es bonito. Me gusta. Ojalá que algún día vuelvan estas sombritas en crema. De la marca Natura. Porque eran muy muy bonitas. Duraron muy poca cantidad en el catálogo. Yo no alcancé a comprar el otro color. Que no recuerdo bien cuál era. Después si yo encuentro información. Porque a veces hay información en internet. Obviamente de hace mucho tiempo. Les voy a buscar. Voy a buscar info de este producto. Y ya me pasé. Me fui para todos lados. Pero bueno. La idea es esa. De poner un poquito de color en el lagrimal. Y nada más. Una cosa muy muy rápida. Así que bueno. Vamos a ya. Creo que no hace falta ningún retoque más. A este maquillaje. Pero nada. Corto solamente para sacarme la vinchita. Arreglarme un poco el pelo. Y decirles. Qué me parecieron estos productos que tuvimos. O que tenemos todavía en el desafío del mes de diciembre. Y ahí está. Así quedó el maquillaje que hicimos el día de hoy. Con los productos que tenemos en el desafío. ¿Ustedes hacen estos desafíos junto conmigo? Cuéntenme acá en los comentarios. Bueno. Les digo qué me parecieron los maquillajes. La verdad que las sombritas. Ya les digo que me parecen lindas. Lástima que no están. Ustedes pueden hacer el mismo look que hice yo. Con sombras líquidas. Con sombras en crema. Con sombras compactas. Con lo que tengan en casa. No hace falta que ustedes tengan los mismos productos. Si a ustedes les gustó este look. Lo pueden recrear con lo que tengan en casa. El delineador de labios me gusta. Se me derritió todo. Esa es la realidad. Al igual que el delineador de ojos. También se derritió. Literal. Porque hace tanto calor que todo se derrite. Amo la máscara de pestañas. Me gusta como me dejan las pestañitas. Es de la línea fases. Es a prueba de agua. Todo lo que yo uso. Trato de que sea a prueba de agua. Sobre todo lo que es productos para ojos. Porque la verdad si no. No importa si es invierno o verano. Siempre yo estoy ahí con el maquillaje que se me derrite. Porque tengo alergias. Estoy estornudando. Estoy lagrimeando. Entonces los productos se me escurren todos. Así que trato de que sean a prueba de agua. Es muy buena esa máscara. Me encanta el primer de maquillaje. Ayuda muchísimo a que esa textura. Esas manchas que yo tengo horripilantes en mi rostro. Se tapen un poquito. Y ven que queda ahí. Tipo parece como un filtro. Un blur. Y me gusta mucho esta prebase de maquillaje. Obviamente que base de maquillaje no tengo de la marca Natura. Usé esta de la marca Bogue. Que no está en el desafío. Pero me encanta. Yo se las recomiendo. Ojalá que todavía siga a la venta. El corrector de la línea Fases. No es de mis favoritos. Pero sí me gusta para prebase de sombras. Así que si ustedes lo tienen. Les parece que es seco. Que no lo encuentran la vuelta. Pruébenlo como de base para sombras. Si ustedes tienen el párpado seco. Muy poquita cantidad. Si lo tienen graso. Creo que es ideal. Porque este es como que reseca un poquito la zona. Así que lo pueden usar. ¿Qué más tengo para contarles el día de hoy? Ah. Y tengo en mis manitos. Miren. Este esmalte. De la línea 1. En el tono. Drama 775. Es este esmalte de uñas. Lo tengo puesto el día de hoy. Es un tono súper bonito. Creo que hace juego con el maquillaje que utilizamos el día de hoy. Y por si ustedes quieren saber. Solamente usé esta paleta. Súper viejita también. Pero que está a la venta en todos lados. De la línea. De la marca Rimmel. Y de la línea que hicieron con Kate Moss. Es esta. Y yo la tengo. Este es en el tono 002. Horal Glow. Es lo que tengo puesto en mi rostro. Así que estos fueron los productos que usamos. Muchos están en el desafío del mes de diciembre. Porque bueno. Nos tocó hacer con productos Natura. Y tenía algunos maquillajes de la marca. No soy tan fan de los maquillajes de la marca Natura. De las sombras en polvo nunca me gustaron. No sé por qué. Pero nunca me gustaron las sombras. No en polvo. Sino compactas. De la marca Natura. Las máscaras de pestañas. Me encantan. Ese primer de maquillaje me gusta muchísimo. Así que espero que este pequeño. No tutorial. Sino aplicación. Esta demostración de estos productos. Les haya gustado. Si es así. Espero que ustedes me dejen el like. Me ayudan mucho cuando ustedes me dejan el like. Porque yo sé. Entonces que este tipo de videitos les gusta. Estamos acá todos los martes. Y todos los viernes. Y también me pueden seguir por mi Instagram. Los quiero un montón. Y los espero la próxima. En el próximo video. Chao. Chao.